Gente, me cansé, me cansé de esta vida, me cansé de todo. Miren, renuncio, ¿sí? Me voy, me voy a vivir mi vida, a disfrutarla, a cumplir mi sueño, ¿sí? Yo, Berto, soy Nahue. Cuídense, ¿eh? Nos vemos en otra vida, gente. Hay que disfrutarla, porque esta es única. Y hay que ser feliz, sobre todo. Así que, nos vemos, que lo vaya bien. Chau, chau. El show del problema. Buenas tardes a todos. Hola, Karina. Una novia se acaba de enterar de que su novio renunció a todo. Se fue, se borró, colapsó. No está más. Ella es Carolina. Hola, Carolina, mi vida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, corazón? Nada, estoy desesperada. Desesperada, mi marido se fue, me dejó. Estoy muy triste y estoy ya no soporto, así que vine acá a este programa para ver si me pueden ayudar. Cuando decimos renunció, ¿renunció a todo? Sí, aparentemente sí. Renunció a su trabajo, como estoy viendo. Renunció a mí. Estoy embarazada de tres meses. Así que estoy sin palabras, estoy muy angustiada, muy angustiada. ¿Vos veías venir algún cambio de actitud en la vida de él que estuviese cansado de algo, agotado de algo que lo llevara a este cambio tan drástico? A partir de que se enteró que estaba embarazada, que estaba esperando un bebé, tuviera tres meses, se va a llamar Salvador, cambió. Cambió totalmente, totalmente. Pero acá en este video donde acabamos de verlo, que dice renuncio, me despido, chao a todos, habla de que quiere buscar una vida nueva, que quiere buscar nuevos rumbos, que se hartó. ¿Sabías algo de esto? ¿Te había dicho algo? No, nada. ¿Cómo va a renunciar con la situación del país como está? Es increíble, no me entra en la cabeza, no me entra. ¿Vos lo pasás más por irresponsable como que por la búsqueda de algo de parte de él? Sí. ¿Se quiso borrar de tu vida también? Sí. Sí, sí. ¿Tenés noticias de alguien que te haya dicho intentaste buscarlo? Sí, intenté buscarlo, pero no me dan respuesta, no me atiende el celular. ¿Lo apagó al celular? Sí, no me da el tono directamente. No me da el tono. Señores, nosotros tenemos acá a mi derecha la trilbacio. Claramente estamos conociendo en este momento a Carolina. Carolina es una mujer que estaba de novia o esposa con este señor que nosotros acabamos de ver en imágenes que puso un cartel, como lo ven acá en el suelo, que dice renuncio, estoy harto, colapsó. No quiere saber nada de lo que había en su pasado, ni su mujer, ni el embarazo de su mujer, ni el trabajo que tenía. Gracias. Gracias.